Son un menú de opciones que ofrecemos a la familia para que puedan tomar decisiones y también las variantes y estas opciones sirven para pensar. Ustedes se van a dar cuenta ahora cómo es el proceso. Enriquece mucho más la propuesta final. Acá nosotros partimos la variante 1, tenemos una superficie, ahora van a ver, de 95 metros cuadrados en la planta baja, de 130 metros cuadrados en la planta alta, y esta es para la familia S, que se acuerdan que el gran espacio social, el taller, que era muy importante, el taller oficina, porque esta fue una casa hija de la pandemia, después de vivir la pandemia y empezar a trabajar en la casa, bueno, oficina, taller en la casa, dos entradas, no es una entrada de servicio, es una entrada que vincula directamente con el área de trabajo, garage, esta galería, a pesar de que ellos no pidieron la galería y ahora lo van a ver, pero nosotros se la estamos proponiendo en esta variante, con la pileta y en planta alta, esto es algo importante que me olvidé de remarcar, que marcamos en el globo, las plantas, en el globo acá seguramente aparecen, que pueden ser en planta alta, ¿ven? Y en cambio esta familia no acepta, o por lo menos no lo dice expresamente, quiere una planta alta. Entonces, en este caso, como ellos admitían la posibilidad de planta alta, todos los dormitorios están en planta alta, con una gran vista a este espejo de agua.